Hola, buenos días. Este video es para Ethereum. Lo que quiero decir es que la gente tiene que guardar muy bien sus Ethereum y seguir comprando porque aunque subió de 180 dólares a 320 dólares, aún esto no ha terminado y está muy lejos de terminarse. ¿Por qué? Porque si vemos que Bitcoin está en 11 mil dólares y su máximo fue 20 mil, tiene que subir alrededor de un 80 o 90 por ciento, pero Ethereum su máximo fueron 1.400 dólares y está en 320 dólares. Eso quiere decir que tiene que subir a los 300, 400 por ciento para llegar a su máximo histórico. Personalmente pienso que aunque hay muchas monedas y muchos proyectos actualmente y que el dinero se está yendo a Chilin, a Tezos, a BAT, muchos de esos que son tokens trabajan con Ethereum. Y las que no son token, aunque se llevan un dinero del mercado, también hay que ver que las DeFi están con Ethereum. Hay que ver que aunque Ethereum suba un 100 por ciento, llegaría a 600 dólares, que no es ni la mitad de su máximo. Y que este año es Ethereum 2.0, que se haría el staking y la gente quiere comprar sus 31 Ethereum para hacer su propio staking y ganar recompensa de ese minado. Así que compren Ethereum, no venden sus Ethereum y vamos a ver qué pasa en diciembre y el año que viene con Ethereum. Repito, si Ethereum sube un 100 por ciento, que serían 600 dólares, sería menos de la mitad de su máximo. Tiene la DeFi, tiene el staking, está muy bueno. Nos vemos en la próxima.